En un mundo de sonrisas te encontré En una esfera de alegrías Un universo de dichas Y te diré Tus ojos estrellas mutilantes Danzabas sobre flores siniestres Eras la primavera Y tu cabello Volaba con el viento Llevando vuelas nuevas Tu figura de amapolar Sensual y mística belleza Y nuestros ojos encontraron Nuestras risas hicieron ecos en los paches Nuestras manos Mariposas frágiles Nuestros brazos En el alma misma de la fuente El arroyo fue testigo Por este invidión De este amor Virgen eras Y también fue mi primera vez Descubriendo los placeres Que los cuerpos ardientes nos ofrecen Cuando presos de una pasión Recién despiertan Nos entregamos a explorar Los caminos de la carne En un mundo de sonrisas Te encontré En una esfera de alegrías Un universo de dichas Y te miré Y te miré Tus ojos estrellas rutilantes En una esfera de alegría En una esfera de alegría En una esfera de alegría Y te miré Gracias.